¿Qué es el pacto de la República Dominicana? Danilo fue quien a nombre de la República Dominicana aprobó el pacto, había de ratificarse firmarlo ahora en diciembre en Marruecos, revolteó a todos y ahora él se sale con el patriota. Por ganancia política. Esa parte hasta ahí. Ahora, vamos con la otra parte. Los que se oponen al pacto y por qué cada quien. Tengo una gráfica ahí que es ilustrativa. Ustedes vieron que Luis Abinader se opuso al pacto. Luis Abinader no es un ignorante. Él conoce el pacto y sabe que ese pacto, en primer lugar, no es lo que están diciendo y en segundo lugar sabe que no es vinculante, que no obliga y que no compromete la soberanía de ningún país. ¿Qué dice, por ejemplo, ese pacto en el literal C sobre la soberanía nacional? Tiene 39 páginas ese pacto y yo lo quise leer con detalles. Dice, el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular reafirma que los estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su territorio de conformidad con las leyes internas. Dentro de su jurisdicción soberana, los estados distinguirán entre el estatus migratorio regular e irregular incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el pacto mundial. Lo podrán decidir teniendo en cuenta sus diferentes realidades políticas y prioridades y los requisitos para entrar, residir, trabajar o vivir en el país de conformidad con los que establezcan sus leyes. Es decir, ellos saben, y eso lo sabe Luis Abinader, que no compromete ninguna soberanía de nadie. Pero, ¿por qué Luis se ve acorralado? Porque él sabe que ya con lo que hizo el gobierno y toda la bocina y todo lo que manejó, él sabe que si él como aspirante a la presidencia en este momento sale defendiendo el pacto, van a decir, traidor a la patria, pro haitiano, y eso le va a afectar ya en un pueblo totalmente manipulado. Entonces él dice, no, 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 yo prefiero decir que no al pacto. Pelegrín Castillo, Vincho y los nazis, es entendible que levanten esa bandera que han sido de los más militantes. ¿Por qué? Porque su único capital político es ese, el supuesto nacionalismo. Entonces tiene que la soberanía, que el país está amenazado, que Francia, Canadá y Estados Unidos quieren hacer, fundir la isla y todo eso. Entonces, ¿quién más? O sea, ¿qué otra cosa? ¿Quién se acuerda de otra cosa que hayan dicho los vinchos que no sea eso? ¿Qué otra cosa? Más nada. Ese es su capital político. Entonces ellos tienen que hacer su trabajo. Los que ven ustedes en la esquina de abajo, izquierda de su pantalla, ustedes saben quiénes son. Esos son los empresarios. Esos son el presidente del CONED, Julio Brache, y el dirigente empresarial Campos de Moya. Ahora, ellos se oponen. Voy a decirle lo que dice el artículo 22, el objetivo 22 del pacto, para que ustedes vean por qué esa gente se opone. Dice, los países que firman eso, nos comprometemos a examinar los mecanismos de contratación existente, para asegurarnos de que sean justos y éticos, y para proteger a todos los trabajadores migrantes contra cualquier forma de explotación y abuso, con el fin de garantizar el trabajo decente y maximizar las contribuciones socioeconómicas de los migrantes al país donde trabajan. Esos ustedes creen, ¿qué es lo que ha representado Campos de Moya? A los bichini, a los ingenios. ¿Quiénes son los que trabajan ahí, migrantes, pero ilegales, sin derechos? Sin derechos. Ellos no quieren que eso se ponga. Y Julio Brache, y los Brache que tienen su cítrico. Ustedes encuentran a los haitianos limpiando eso. Pregunten a ver si esos haitianos son legales. No, ellos no quieren que eso se regularice. Porque si no se regulariza, ellos van a tener a todo el que quiere por el chele que tenga, y esa gente no tiene derecho a ir a los tribunales ni a hacer nada. Ellos quieren que esté lleno esto de gente ilegales. Igual quieren los constructores, igual quieren los dueños de fincas, todos. Igual quieren los grandes agricultores. Que esto esté lleno de gente ilegalmente no regular, porque no les conviene. Y las bocinas, que ustedes vieron ahí que era la última gráfica. Las bocinas no tienen patria, ni Dios, ni nada. La bocina es una vellonera. A la bocina, usted le echa el dinero y poncha una tecla con lo que usted quiere que diga, y la bocina lo dice. Si es verdad o es mentira, eso no importa. El asunto es cobrar por eso. Cobrar por eso. Y ellos cobran por eso, y el gobierno lo sabe. Entonces, para que ustedes vean cómo opera la cosa. La gente que quería que yo les hablara del pacto. Yo no me había querido dejar cambiar mi agenda. A mí nadie me va a poner hablar de lo que ellos quieran, en el momento que ellos quieran. Danilo es el que vota en favor del pacto allá en julio, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Danilo es el que coge a todas sus bocinas y las pone a hablar contra el pacto para que en el país se agite todo esto y le pidan al Mesías que no lo firme. Entonces, él viene, hay un titular en el listín diario que dice, Danilo Medina no firmará pacto porque lesiona el interés nacional. Cualquiera cree que ese tipo no ha tenido nada que ver. Nadie creería que fue el que lo aprobó. Pero ahora, él sale ganancioso, airoso. Ah, los empresarios, ¿cómo van a querer que esto se regularice? No, porque ellos se aprovechan, se aprovechan de eso. No pueden querer. Los políticos de la ultraderecha, que no tienen otro tema, más nada. Ese es su tema. Ese es su tema. No tienen más nada. Entonces, si ustedes se ponen a ver para la gente que se ha dejado manipular por el gobierno y acusar, por ejemplo, a Altagracia o a mí, ah, de que uno es pro-haitiano, contrario a la patria, yo les pregunto, piensen bien que la cabeza no está para hacerse moños. Piensen bien. Yo firmé eso, yo voté por eso, en ese pacto, voté yo por ese pacto en Naciones Unidas, no, Danilo. Piénsenlo bien. Me perjudico yo con que se haga legal y bien hecho la migración. Me perjudico yo con que aquí a la República Dominicana solo entre la persona que debe entrar con su debido proceso. No, yo no vendo visa, yo no trafico con ilegales, yo no recibo dinero por cada persona que pasa ilegal aquí, no. Yo no soy el ministro de la defensa, el responsable de la línea de fronteriza, yo no trazo la política migratoria, no. Pero yo soy el traidor a la patria, ahora soy yo que tengo esto lleno de personas ilegales. Soy yo el que cobra millones y millones y millones por dejar entrar gente por la frontera sin ningún documento. Les conviene a los militares que han vivido de eso, de extorsionar y de negociar y de permitir la entrada, no solamente de personas, sino de droga, de... Ustedes no ven, señores, miren, oigan esto, para que no sean tontos, oigan esto. Cada rato ustedes no leen que el ejército de la República Dominicana agarró un camión en la frontera con, qué sé yo, cuántos quintales de ajo. Ustedes me van a decir a mí que si pasa un saco de ajo por la frontera y los guardias lo detectan y lo paran, entonces no, las otras cosas, las drogas, las armas, la gente que pasa ilegalmente, ellos no saben, de eso no saben. No, lo que pasa es lo siguiente, ellos tienen que impedir que entre ajo, porque el gobierno quiere producir, proteger a los productores de ajo de constanza, por ahí no entran cervezas, esa cerveza es importada para vender la presión, no, porque la presidente, por ahí no entra, no, por ahí entra qué, la droga, las armas, la gente ilegalmente, y entra gratis, y cuando ustedes quieran saber quién es que traiciona a la patria, pregúntense quién es que recibe el dinero de esa gente que entra gratis, que entra por ahí, si somos nosotros, o si son los patriotas, pero los patriotas son los que están en la nómina del gobierno, explotando el presupuesto de nosotros, para hacer bocina, ¿acaso puedo yo, porque ustedes vieron a Campo de Moya ahí? No, que no se firme el pacto, ¿cómo va a querer Campo de Moya? ¿Quién representa? Miles y miles y miles de haitianos, sin documentos, han trabajado en toda la industria cañera, privada de este país, y eso le garantiza a esa gente que no, esa gente no puede reclamar porque está ilegal, tienen que coger lo que le den, entonces esa gente tiene que estar en contra de cualquier iniciativa que aplique una política seria de migración, donde el que va a entrar debe ser en regla, no, porque es una gente que si está con derechos, puede ir a los tribunales, si está legal, no, ellos no quieren que eso se legalice, yo no tengo finca, ni de caña, ni de, ni soy ingeniero constructor, todo eso se opone, y obviamente está ese gran grupo de incautos y gente enferma que cuando alguien coge cualquier cosa y cae un rayo y dicen eso, eso es que ya viene la cosa para la unificación porque quieren unificar la patria y la cultura y no quieren, salen por ahí, salen por ahí y son capaces de coger un machete a salir a defender la patria, aquí hay un grupo de supuestos cristianos, vividores, vividores, que reciben subvenciones del gobierno y cosita, y que el gobierno los usa también como bocinas, que no le importa nada, que no tienen ningún tipo de principio más que eso, y salen de que los cristianos apoyan tal cosa, que no tienen de cristiano nada, son delincuentes que también se chupan cada día el erario de este pueblo, entonces ahí, saben ustedes por qué cada quien, lo primero, ese pacto, que lo que está planteando es regular las migraciones para que gente inecrupulosa, traficantes, no puedan seguir haciendo su negocio, o sea, que esa migración tenga que ser correcta y bien hecha, no para díganle a Bocio, pregúntenle a Bocio si está de acuerdo que se regularice la migración, no puede estar de acuerdo, porque Bocio era transportando haitianos ilegales para acá, 17 en un solo vehículo, lo metió un día y lo agarró el ejército, entonces, pregúntenle a todo el que está chupando de esa práctica ilícita, de dejar que se llene el país, de gente, ilegalmente, pregúntenle si está de acuerdo que eso se organice, no, pero no va a decir, yo no estoy de acuerdo que eso se organice, lo va a decir Campo de Moya, o lo va a decir Bracho, no pueden decir, porque ellos no pueden decir a la gente, lo que pasa es que nosotros tenemos mucha gente ilegal de eso, trabajando, y si lo legalizan, si se hace regular, entonces nosotros vamos a tener que pagar más, o lo que sea, no, estamos en contra, porque la patria y la soberanía, la patria y la soberanía, entonces en eso se divide, en farsantes como Danilo, que va allá y vota por eso, y después, le suelta a los perros para ser el patriota ahora, entre bocinas pagadas e inescrupulosas, que no les importa nada lo que dicen, lo único que le importa es lo suyo, y entre una serie de politiquitos baratos, que no quieren perder, porque no tienen principios, si digo esto, me puede afectar la popularidad, y otros que no tienen otro capital político, y esa gran cantidad de gente ignorante, que se deja usar, ¿por cuánto tiempo este país, se dejará utilizar, de oportunistas y bandidos, que son justamente, los responsables, y los que han traicionado a esta patria, querían que les hablara del pacto, les hablé del pacto, complacidos, ahí va, vamos a la pausa, y a la Paz, que no tiene este país, no hay verdad, no hay otra cator, es que no con cuenta, no hay otra cator, no hay otra cator Ooh. y a la Paz, y la catoria,